La cultura del higo es tan antigua como la historia humana. Este fruto, que se ha utilizado como fuente de curación desde la antigüedad, llega a tu mesa recogiendo todos los componentes beneficiosos de la Tierra. Como resultado del proceso de secado llevado a cabo para asegurar que el higo se consuma durante todo el año, se puede utilizar fácilmente en todas las estaciones. Los higos secos, que se consumen a intervalos regulares en lugar de productos que contengan azúcar refinada, aportan increíbles beneficios a nuestro organismo y curan muchos problemas fisiológicos. ¿Cuáles son los beneficios del consumo de higos secos? ¿Cuándo y cuánto se debe consumir? ¡Examinemos juntos! Puedes suscribirse a nuestro canal de forma gratuita antes de pasar a los beneficios. Estamos aquí con un nuevo vídeo informativo todos los días. ¿Cuáles son los beneficios de consumir solo dos higos secos al día? Los higos secos también son muy ricos en minerales como magnesio, manganeso, cobre, hierro, potasio y fósforo. Los niveles altos de potasio tienen una responsabilidad muy importante para equilibrar la presión arterial. Con su rico contenido de vitaminas, los higos combaten los radicales libres que dañan los vasos sanguíneos y reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. También contiene fibra soluble e insoluble. Las fibras solubles que contiene actúan como probióticos y alimentan a las bacterias beneficiosas que son muy importantes para el tejido intestinal. Las fibras insolubles, por otro lado, extraen agua del cuerpo hacia el sistema digestivo, lo que permite que otros nutrientes se absorban mucho mejor. Solo dos higos cumplen con el 15% del requerimiento diario de fibra dietética. La sustancia pectina que se encuentra en las partes internas de las semillas mejora el funcionamiento de los intestinos y ayuda al funcionamiento saludable del sistema digestivo. Dos higos secos contra enfermedades. Los higos secos son un antioxidante muy potente con propiedades antibacterianas. Ayuda al cuerpo a combatir enfermedades virales activando el sistema inmunológico con su alta cantidad de compuestos fortalecedores y protectores. En particular, las porciones de gel contienen compuestos fenólicos conocidos por sus efectos antiinflamatorios. Esta sustancia suaviza la garganta, alivia la tos seca y relaja las vías respiratorias. Además, los componentes de los higos previenen el crecimiento de células cancerosas. Con la ayuda de antioxidantes, ayuda a eliminar rápidamente las toxinas del cuerpo. Neutraliza los radicales libres en el cuerpo. Por otro lado, los higos contienen derivados vitamínicos responsables de la producción de serotonina. La serotonina eleva el estado de ánimo y reduce el estrés mental. Protege nuestro sistema nervioso, especialmente al reducir la liberación de la hormona cortisol, que se secreta durante el estrés. Entonces, ¿cuáles son los daños del consumo de higos? En primer lugar, aunque los higos son saludables, básicamente son una fruta y tienen cierto contenido de azúcar. Por lo tanto, los diabéticos deben tener cuidado al consumir higos. Además, el consumo excesivo de higos secos puede causar problemas digestivos al quedarse en el sistema digestivo con fibra y fibra. Entonces, ¿cuánto se deben consumir los higos? Los expertos recomiendan consumir higos 3 a 4 días a la semana, una o dos veces al día. Se puede utilizar fácilmente para endulzar alimentos saludables como la leche, el yogur y la avena. A la luz de esta información, puede agregar higos secos a su programa de nutrición y beneficiarse de sus beneficios a largo plazo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Mantente bien, mantente informado.